Era un cuento alegre, cojado de flores, en la canosa que la luna brinda, que un fidelero de tus señores ha encantado de toda la vida. Ayer la barraca nació en esa bandera, que en las mismas flores envidia les daba. Y fue aquella noche, y hoy me despega a un mujer de la pista que siempre la adoraba. Y ante los cantos de tu sangre ya, fue la madre de ella, el amor de un fulgón. Y se habla de que su alma se ría, así le ría, un rato de amor. Y se habla de que su alma se ría, así le ría, un rato de amor. Y se habla de que su alma se ría, así le ría. ¡Feliz el artista, amo a mi sangrera! Y con que el río nos salió, el de la herida, cuyo para siempre es su barraqueta. Y es tan triste que aquel mismo año, al salir su hijo en la profesión, Quisió, imagine, tu Y su jardín, su padre, su padre, su madre, sí. Y así, mi nevada y sandera, me es igual no va a estar, ella es la madre, la madre duena me es muy duda y muy querida. La madre duena me es muy duda y muy querida.